La Brújula en la Luna La Brújula en la Luna Mi primer mensaje es para nuestro compañero de trabajo Héctor Didío que ha tenido un mal trance, esos trances que uno conoce, esos cólicos, esos momentos tan difíciles de que lo golpean a uno de una manera tan pero tan dura y bueno, ha tenido que ser prácticamente, bueno, hospitalizado, digamos, y sabemos que bueno, está bajo atención médica y allí naturalmente se va a recuperar, de manera que desde aquí le mandamos un fuertísimo abrazo y el deseo de una prontísima recuperación, quienes pasamos por esos trances sabemos que realmente son dolorosos, son, en fin, nos afectan en todos los aspectos de la vida pero se sale, porque como dice el tango, y esta es una radio de tangos, que tras la noche más oscura sale el sol no hay noche que no se termine y siempre sale el sol felizmente así es la vida Así que bueno, voy a seguir dando las muy buenas tardes a alguien que no está mencionado en el speech de propaganda del programa porque también tenemos como operador de los días viernes y que nos acompañó también el día martes a quien me acompaña hoy, Leandro Mugarza eh, muy bien, Leandro Mugarza eh, con una tribuna más silenciosa que la de Beto Perdomo eh, pero, pero, tribuna al fin eh, le voy a dar las muy buenas tardes también a Daniel de Abrantes que hoy no está aquí porque ha tenido que salir y hoy tenemos un día bastante de locos, eh pero vamos a tratar de sacar el programa de la mejor manera porque realmente los invitados van a hacer que el programa salga de la mejor manera mientras tanto usted se banca a este personaje que está a cargo del micrófono y se llama Mario Massitelli les digo también que este viernes 16 de julio de 2021 estamos haciendo el programa 304 también le vamos a dar las muy buenas tardes a Daniel Pérez el otro Daniel, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna buenas tardes Daniel Pérez le damos también las muy buenas tardes a Miguel Pascuale que bautizó al canal de YouTube La Brújula en la Luna como la parloteca una palabra que no existía en el vocabulario prácticamente de nadie y que se va extendiendo poco a poco de manera que hay gente del interior que me dice ah, ¿cómo anda la parloteca? bueno, bárbaro, anda muy bien y además Miguel Pascuale está trabajando en la creación de un multimedio es decir, que las ideas puedan expresarse con mayor intensidad y difundirse en forma más amplia de manera que eso persigue un solo objeto es raro el objeto que persigue porque es el bien común el bienestar general el hecho de vivir en una sociedad donde todos estén lo mejor que se pueda estar y eso realmente es lindo porque algunos piensan que solamente es un acto de generosidad de solidaridad, de fraternidad pero también es un acto para uno mismo porque si uno vive en un contexto de gente que vive bien uno también vive bien eso es lo mejor de todos bien, bárbaro, abrazo a Miguel Pascuale le damos un gran beso de las tardes a Florencia Videberri que es la realizadora de los flyers de difusión de nuestro programa que han cambiado para ganar en visibilidad para ganar en belleza y para que su expansión también sea ilimitada así que beso para Florencia Videberri le mandamos también un beso muy grande y las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga que ayer me hizo un reportaje para Radio Fénix FM 92.1 MHz bueno, después les cuento el motivo del reportaje de la doctora Mónica Colunga le vamos a mandar también un fuerte abrazo a Gustavo Figini quien hace lo posible en Uspallata, Mendoza para que los vecinos de Uspallata puedan escuchar este programa a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz y le mandamos también unas muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO que siempre nos envía bueno, todo tipo de información que realmente muestra que es una cámara que está viva que está con sentido de crecimiento que defiende el comercio, la industria los servicios del barrio que ya está demostrado que no hay nada mejor que no para ir a comprar algo recorrer 40 kilómetros si usted va al vecino ahorra energía ahorra tiempo ahorra de todo incluso a veces aunque le salga un cachitín más igual está ahorrando porque lo otro es un consumo de tiempo de energía, etcétera, etcétera que le termina saliendo más caro aunque el precio pudiera ser en algún caso no digo en todo ni mucho menos un poquito más barato así que hay que defender al comercio a la industria y a los servicios que están en el barrio así que buenas tardes Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO les voy a comentar también que bueno, les voy a comentar lo que me pasó el martes el martes que hicimos el programa aquí bueno como todos los martes de aquí en fin salgo y sigo haciendo cosas y además porque ustedes saben o por lo menos deberían saberlo que yo estoy en política estoy en política desde hace 50 años no es que entre en política y cualquiera que chequee en Google y ponga Mario Massitelli va a observar que efectivamente soy un tipo que ha estado preocupado por la cosa pública desde niño desde adolescente les diría entonces y lógicamente que no he vivido ni vivo de la política vivo para la política bueno pero este yo sigo enredado en mis asuntos cuando el martes 13 pasado hace 3 días atrás salgo aquí del programa bueno voy a mi casa lógicamente lo dejo a Daniel voy a mi casa siempre con mi coche mi coche es un un Chevrolet que compré en 84 cuotas lo saqué a crédito bueno es un había me había metido en un Corsa pero la empresa me lo cambió por un Prisma un Prisma blanco bueno y con él me vengo moviendo prácticamente desde el primer día que vengo acá vengo con aquel coche que lo saqué en septiembre del 2017 y con el que me llevo muy bien lo cuido mucho yo lo quiero en fin sin exagerar porque los fierros son los fierros y uno no se encariña con los fierros pero yo lo trato de cuidar de manera de mantenerlo en perfectas condiciones de confiabilidad que si tengo que salir por una emergencia por cualquier cosa el coche esté disponible y no me vaya a dejar en el camino de manera que ese día estuve bueno fui a mi casa estuve trabajando y a eso de las 9 de la noche bueno llega mi hijo que venía de jugar a la pelota pasa por casa nos saluda en fin charlamos un ratito y se iba a ir para su casa que son a 16 cuadras de la mía entonces le digo no, no vayas caminando deja que te llevo yo en el coche lógicamente entonces subió él subió mi señora sacamos el coche y lo llevé hasta la casa que son 16 cuadras más o menos a mitad de camino siento que me empieza a seguir un coche y al principio no sabía si es porque yo iba demasiado lento y el coche venía demasiado cerca como diciéndome apurate que yo estoy apurado y vos me estás retrasando que a veces pasa porque uno maneja a esta altura de la vida con mucha más tranquilidad que cuando uno es muy jovencito entonces en un momento aceleré pero noté que aceleraban a la par mía y demasiado cerca el coche de atrás de manera que en un momento sospeché que sí efectivamente me estaban siguiendo y pensé porque no hay mucho margen para pensar qué era lo mejor que podía hacer y lógicamente que barajé la idea de escapar o barajé también la otra idea que me pareció más sensata que era la idea de parar en un momento y rezar para que los tipos pasaran de largo o el tipo porque yo no sabía quién iba arriba del otro coche y que todo hubiera sido un malentendido de mi parte pero cuando me detuve ese coche que venía cerquita mío a dos metros prácticamente se cruzó adelante mío nosotros nos quedamos en el coche tranquilos y bajaron cinco personas con pistolas los cinco con pistolas y nos abrieron las tres puertas donde estábamos cada uno de nosotros las dos puertas de adelante y la puerta de atrás donde estaba Laura dos personas vinieron sobre mí dos sobre mi hijo y uno sobre mi mujer nosotros bajamos con la mayor tranquilidad que se pudiera en un momento donde uno busca que no haya reacción por parte de cinco personas que uno no conoce quién es cada una porque en realidad todos tenían tapada la nariz y la boca por los barbijos y algunos tenían hasta capucha de manera que era imposible de noche visualizar quién estaba del otro lado qué rasgos pudiera tener o qué expresión pudiera tener en su cara lo que sí nos amenazaban permanentemente de muerte y bueno lo cierto es que sintetizando me robaron el coche así de sencillo es decir uno se subió en mi asiento le hizo en fin casi casi hay un intento de secuestro que felizmente no ocurrió y cerraron las tres puertas los cuatro restantes se subieron al coche adelante y se fueron los dos coches rumbo en dirección a San Justo no sé dónde habrán doblado después porque lógicamente a los pocos metros uno le pierde el rastro y no los iba a seguir porque no tenían ni siquiera con qué seguirlos bueno una escena de terror que quizás se repita demasiado en el Gran Buenos Aires donde la inseguridad es manifiesta y donde la verdad es que la ola de delitos da la impresión de no parar de no detenerse y la reacción que puede haber por parte de las instituciones no es proporcional a la intensidad a la velocidad con la que se mueve el delito es decir es casi como una carrera entre una Ferrari y un FIA 600 evidentemente el operativo casi comando que se hizo sobre nuestra familia para el robo del auto fue a una velocidad infinitamente superior a la reacción que uno puede ver a posteriori de parte de las instituciones son las que no quiero cargar en absoluto pero que bueno evidentemente son en algunos casos franjas de la propia policía de la provincia de Buenos Aires lejos de ser parte de la solución son parte del problema así que bueno les quería comentar entonces este episodio además para que quede registro ¿verdad? y que yo no digo que este problema sea de Sergio Berni porque este problema es muy viejo y se ha agudizado con motivo del empobrecimiento masivo de nuestra población un empobrecimiento que viene desde hace 50 años y que se ha agudizado con motivo de la pandemia sin que los gobiernos logren dar respuesta a este problema ni llaman a nadie para consultarnos como se puede resolver este problema entonces en un contexto de crisis social de agudización de la pobreza el caldo de cultivo está realmente abierto para que estas expresiones delictivas salten y dominen por lo menos parcialmente la calle y de noche en particular porque de día lógicamente esto hubiera sido bien distinto lo cierto es que le cuento anecdóticamente que muy poquitos minutos después lógicamente que algunos vecinos se dieron cuenta que estaba pasando algo inmediatamente salieron los delincuentes salieron también ellos a ver que es lo que había pasado les comentamos esto pero lo cierto es que el foro de seguridad de Villa Luzuriaga estaba enterado a los pocos minutos de lo que había ocurrido y alguien del foro que se comunicó con nosotros planteaba que bueno que había un desarmadero de coches en la Ferrere yo no ignoro si existe tal desarmadero de coches en la Ferrere lo que me llamó rápidamente la atención es que pudiera saberlo un grupo de vecinos que se reúnen en un foro de seguridad y no pudiera saberlo la institución policial en realidad un coche en ese lugar no tiene tantos destinos posibles y bueno habría que haberlo encontrado pero bueno listo ya está perdimos el coche ahora Mazzitelli de a pie así que se me ha complicado toda la existencia y bueno no importa no importa la vida sigue la vida es linda y hay que disfrutarla ¿a quién tenemos hoy? hoy tenemos nada menos que a Miguel Ponce Miguel Ponce que en general lo sacamos lunes o martes y hoy lo vamos a sacar un viernes es el director del centro de estudios para el comercio exterior siglo XXI y además es quien está a cargo de la comisión de economía de la unión cívica radical él bueno nos va a comentar qué es lo que está pasando en la unión cívica radical con respecto a los candidatos que se están eligiendo después vamos a estar hablando con el cacique Gabriel Colipi que es de la comunidad mapuche Tehuelche-Pillán-Mahuiza de Chubut ¿estamos ya en contacto? bueno entonces no sigo con la presentación del programa y ya estamos en contacto con nuestro querido amigo Miguel Ponce Miguel buenas tardes qué alegría escucharte Mario y qué alegría esta amabilidad que has tenido de llamarnos en un día muy complicado que yo ya lo expliqué en alguna medida porque me robaron en ese asalto comando el coche y la verdad que no voy a comentar más nada simplemente que me complicó bastante la existencia y bueno y ahora mi compañero de siempre yo tengo dos compañeros acá uno que dejó de venir con motivo del COVID-19 porque vive en capital y otro y otro que bueno hoy tuvo que hacer malabarismos porque yo después tengo un zoom entonces en fin dejemos de lado todas las cosas que pasan los trámites que hay que hacer las denuncias policiales la extensión o la ampliación de denuncia porque uno se olvida por ejemplo que tenía el documento de mi madre cosa que no ocurre nunca allí adentro en fin no nos vamos a detener en todo eso pero se me complico la vida espero que pronto la vuelva a reordenar si señor no tanto te llegue mi solididad obviamente bueno muchísimas gracias Miguel he notado que con la presentación de algunas de las candidaturas de Juntos por el Cambio ha habido un gran revuelo en mucha gente de la Unión Cívica Radical ¿por qué no nos explicas a qué se debe ese revuelo y qué observaciones hay sobre los candidatos que ha elegido Juntos por el Cambio si yo te diría primero que se está viviendo un momento de muchísima bronca en el radicalismo ¿no es cierto? en lo personal yo hoy preferiría estar dedicando el tiempo como lo solemos hacer contigo en los temas que le preocupan a la gente los temas que le preocupan a la gente esencialmente son dos el primero el tema de la salud aunque ahora dicen que está encabezando en las encuestas la principal preocupación la económica y la económica y social y estar tocando precisamente estos dos temas ¿no es cierto? hoy llegamos a récord el dólar en lo que va del año 180 el blue y bueno en el día de ayer hemos pasado los 100.000 muertos ¿no es cierto? haber dedicado este tiempo a estas cuestiones que están más cerca de lo que piensa la gente sin embargo también es cierto los cronogramas electorales están para cumplirse el sistema democrático obliga a ciertas definiciones y en el día de ayer se ha cerrado a la cero hora ¿no es cierto? la presentación de alianzas esto da 10 días más todavía para la definición de las candidaturas en el día de ayer hubo novedades como que se bajó en la provincia de Buenos Aires Jorge Macri y quedando la expresión ¿no es cierto? de el pro casi toda unida casi toda unida porque una parte del pro o de lo que era el pro ¿no es cierto? con Monzó va a participar de las listas radicales en el radicalismo en cambio tenemos dos listas una lista que encabeza Manes ¿no es cierto? que es la continuidad del oficialismo partidario anterior y otra lista la de el intendente pose que todavía hasta esta hora que yo tenga memoria por lo menos información este no se ha cerrado y por lo tanto habría otra lista allí el objetivo obviamente es que haya una única lista radical porque si no claramente se estaría de alguna manera dividiendo fuerzas para lo cual es imprescindible que quienes hoy encabezan o sacaron esa mínima diferencia en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires comprendan de que la lista que se establezca tiene que respetar esa proporcionalidad que se dio en la provincia y que hasta este momento es lo que ha impedido que se cierre en una lista única pero lo más yo te diría indignante es lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires porque en la ciudad de Buenos Aires no hace dos años hace menos de dos meses de un mes estábamos votando había ganado el sector progresista un economista con un pensamiento progresista como es Martín Lustó el sector más amarillo había quedado el de Angelichi había quedado postergado integrando el comité capital también y por lo tanto todos esperábamos que hubiera un normal desarrollo para la elaboración de las listas tal cual lo establece los mecanismos partidarios esto no ha sido así y ha surgido la figura una lista que interpreta posiblemente lo más antirradical que uno puede esperar encontrar lo encuentra Fernando Iglesias que desde su banca se ha dedicado yo diría de la manera más pertinaz en atacar históricamente la figura de Raúl Alfonsín pero de una manera yo diría hasta intolerable por los que son compañeros de bloque y el otro caso es que ha caído un paracaidista polaco ¿no es cierto? Martín Tetás que aparece segundo en la lista como la expresión más importante del radicalismo de la capital federal y obviamente a nosotros esto nos llama poderosamente la atención porque alguien puede pensar que un partido que tiene que ser respetuoso de su doctrina hoy aplicable más que nunca en estas circunstancias difíciles se puede hacer con Heidy y con Tetás por supuesto que no ella representa lo que la mayoría de los radicales despreciamos y él no se ha enterado aunque dicen que militó en la franja morada de la plata que el 14 bis de la constitución es de factura radical aunque nadie tuvo el coraje de reglamentarlo en términos históricos pero Tetás dice que las indemnizaciones las tienen que pagar los propios trabajadores esto no se anima a decirlo es PER ni mi ley yo por eso en algún artículo alguien me tomó una frase que me salió de adentro que es que Tetás estaba a la derecha de López Murphy pero claramente López Murphy además de tener más formación de tener más militancia militó desde los 70 en la Universidad de La Plata en la misma facultad de donde aparentemente ha salido Tetás que es la misma facultad de donde ha salido el actual Ministro de Economía no se animan a decir estas cosas ni siquiera yo creo que López Murphy lo piense así bueno lo tenemos allí instalado a Tetás como número dos en este engendro que nos llama muy poderosamente la atención y que hace que muchísima gente nos haya llamado desde la mayoría de las circunscripciones de las parroquias de las distintas comunas para decirnos claramente que no quiere votar una lista que tenga a Fernando Iglesias y a Martín de Taz integrando esa alternativa acá hay muchos que claramente creen que hemos dejado de ser la causa de los desposeídos que el radicalismo ahora tiene que interpretar la causa de la clase media y por lo tanto estos discursos derechizados ¿no es cierto? tendiendo a veces como cuando habla Patricia Bullrich hacia un bolsonarismo descarado bueno está desconociendo que en el pueblo argentino todavía está siendo desposeído de muchos derechos inalienables ignorando el concepto filosófico que sustenta la causa de los desposeídos a nosotros nos sigue preocupando este tipo de situaciones y tenemos en claro que el problema de Argentina es un problema que requiere una respuesta política esa lucha política hoy se está dando de manera desigual por eso estamos tocando el tema de TETAS porque perdemos ante quienes son lobistas de los grupos empresarios que acceden a los medios hegemónicos como si entraran a su casa venden a un candidato como producto comercial con la complacencia de ciertos periodismos hoy los medios imponen la agenda forman la opinión la población se informa por la que transmiten los medios y los que entendemos que la desintegración social el deterioro del aparato económico no está representado en la opinión de los medios y entonces vemos con sorpresa que aparecen las imágenes de las movilizaciones populares algunas de los movimientos sociales como si fueran expresión de los que quieren alterar el tránsito pero no como que están expresando carencias que son a todas luces visualizables los dirigentes políticos que proponemos reformas estructurales vos yo y tantos otros para que haya una distribución de recursos más equitativa una equidad contributiva integración social no accedemos a los medios es un discurso que se oculta absolutamente absolutamente ahora es cierto que esto en principio no es lo que le interesa a la gente pero al mismo tiempo si le interesa porque el aparato del estado tiene una conducción política y lo que termina eligiéndose es la conducción política del aparato del estado y se terminan proyectando nombres que hay una cosa que impacta poderosamente que es la decepción que es la decepción con dirigentes en particular voy a nombrar a uno porque yo hace mucho me reuní varias veces con él y es justamente vos ya lo nombraste que es Martín Lustó a quien hacíamos como un tipo progresista un tipo de centro izquierda socialdemócrata así se autodenominaba él y de pronto el perfil que adopta es más parecido al del PRO que a un socialdemócrata convencido pero si vos a mí me preguntabas cuando lo fuimos a votar en la última elección hace un mes aproximadamente en la capital federal que él iba a proponer algún economista yo cualquier economista hubiera imaginado menos Martín Petaz y lo trae alguien que de esto entiende mucho porque Martín Lustó es un tipo muy formado que sigue dando esa imagen que vos bien reflejabas recién pero que claramente en los hechos termina actuando de esta manera de una manera que objetivamente a nosotros nos sorprende yo estoy francamente muy preocupado el artículo 14 y el 14 bis establecen los derechos de los trabajadores los derechos sociales los derechos económicos culturales incluyen entre otros los derechos a nivel de vida adecuada a la alimentación a la vivienda digna al agua y al saneamiento a la educación a la salud al trabajo todo esto lo ignora Tetaz ¿cómo puede ser que nosotros llevemos como candidato personajes de esta estatura y no quiero hacer alusiones que me lleven a tal y nadie claramente nosotros tenemos que ser una organización seria hacer ejercer los elementos que la propia estructura partidaria define como hay que elegir candidatos hay que terminar con esto de las elecciones de candidatos a dedos resueltos en una mesa entre 4 o 5 no puede seguir más por eso la inmensa bronca que hay en todo el país no solo por este caso sino por muchos casos que se están dando en otros lugares ¿no es cierto? y que yo espero que la propia dinámica partidaria los vaya dejando de costado y vaya demostrando que precisamente se está buscando otro camino un camino que nos dé más identidad un camino que nos dé más autonomía un camino que nos permita recuperar esa identidad perdida ¿cómo vamos a recuperar identidad perdida con un Tetaz o con un Fernando Iglesias? es increíble por eso la bronca que hay yo te digo lo mío yo me contengo y tengo mucha experiencia de tener que estar contestando respuestas de los medios pero hay gente que me llama llorando hay gente que me llama conmocionada no puede creer y yo le digo espera todavía porque la lista no cerró y a lo mejor te encontrás con otra sorpresa más dentro de los plazos de 10 días que nos queda qué bárbaro claro la gente que habrá sentido la emoción del 83 donde con la democracia se come se educa y se cura y ver esta situación realmente debe ser impactante pero te voy a cambiar de tema dado que vos nos vas a ayudar a entender vos decías el dólar a 180 pesos Polino nos manda desde consumidores libres lo que a él le viene dando incorporado la primera quincena del mes de julio de 2021 donde el aumento de precios que hace 26 años lo viene haciendo le da 319 y la suma acumulada es decir del primer semestre más la primera quincena del mes de julio es del 32,82% ya superando entonces el 29 el 29 del presupuesto por supuesto contame contame por qué motivo nuestro pueblo sigue sufriendo tasas de inflación junto con los 3 o 4 pueblos del mundo que tienen que sufrir una calamidad que el planeta lo ha resuelto ya absolutamente ¿por qué ocurre esto? a ver yo te diría el tema de inflación tiene como no un único punto de donde por donde entrar obviamente hay una esto que se esto que el propio ministro ha denominado causas estructurales nosotros llevamos muchos años acostumbrados a tener cifras este de hasta dos dígitos ¿no es cierto? como casi con naturalidad mientras algunos escuchan hablar un 3% como una locura están hablando del 3% anual se asustan nosotros hemos naturalizado que el 3-2 de ayer el gobierno lo festeja porque bajó del 3-3 no sé si me entendés entonces hay una situación claramente por un lado de esta naturaleza estructural y de arrastre segundo asunto hay una yo te diría un trabajo no efectuado de manera adecuada en la cadena de valor particularmente en el caso de los alimentos que me parece se visualiza mes a mes no puede ser que todos los meses el índice general de precios esté por debajo del índice de los alimentos los alimentos que hemos conocido ahora lo que hemos escuchado ahora vos tenés que la merluza ha subido 9.3 la carne la media donde hacen la mezcla los supermercados entre los precios acordados y los no acordados les da un 8 pero a mí en el mostrador este fin de semana me salió un 20% más pero esto hay que decirlo el vino común arriba del 8% la paleta arriba del 8% es decir todo por arriba pero lo que mires el café el té lo único que ha bajado por un tema estacional y porque además está muy democratizada su producción en la cantidad de quintas que rodean el Gran Buenos Aires son las frutas y las verduras todo lo demás ha subido con lo cual digo es para pensar este tema y el otro asunto es porque empiezan a tomarse medidas que uno dice a ver yo a Miguel Pese lo conozco desde que iba a la secundaria él en el Nacional Buenos Aires era presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería él militaba con nosotros en la Juventud Radical Revolucionaria y puedo hablar de su sólida formación sin embargo este fin de semana mientras estábamos festejando el gol y la copa en Brasil aparecieron dos resoluciones una del Banco Central y una de la Comisión Nacional de Valores que parecen hechas por el enemigo o hay una muy mala praxis ¿por qué? porque se produce una suerte de cepo del cepo que termina originando el blue del blue como se está diciendo popularmente ahora y esto parece que no ha tenido en cuenta que por más que nos sentemos arriba de la caja de dólares si el campo ha dejado de liquidar vamos a tener problemas sin duda ahora se olvidan de algo que es casi elemental y lo voy a contar porque es una experiencia personal 1983 y con esto estoy denunciando mi edad yo era gerente de marketing de una multinacional francesa que se dedicaba a la construcción Monofort después se vendió a Terniter el grupo donde está instalado ahora Canal 26 ahí en la provincia bueno muy bien sobre Ruta 3 sobre Ruta 3 correcto me acuerdo que me llama el gerente general un francés Pierre Cruciller que era a su vez agregado comercial en la embajada a don Oren por supuesto y el tipo me dice mire ingeniero quiero avisarle que como suele suceder en circunstancias como estas pensá que veníamos de muchos años de dictadura era la primera vez que había elecciones me dice vamos a hacer un vuelo a la calidad y yo me quedé mirándolo no soy economista entonces me dice le voy a explicar ingeniero vuelo a la calidad de eso hasta que pasen las elecciones hasta que sepamos el nuevo gobierno hasta que conozcamos el equipo económico y hasta que conozcamos el programa toda nuestra posición en pesos la vamos a pasar a monedas duras monedas duras traducilo es pasar al dólar entonces esto ya lo están haciendo todas las empresas por eso hoy el dólar llega como llega y por eso cualquiera de las medidas que adoptaron tanto la del Banco Central como la de la Comisión Nacional de Valores estaban destinados al fracaso están destinados al fracaso porque ya las empresas están haciendo este vuelo a la calidad y esto origina una presión sobre el dólar lógicamente por eso el dólar sube lo que sube y para contener los demás dólares necesitan obviamente enfrentar con el pecho que hay que sacar desde el Banco Central por eso no funcionaron las manos amigas porque esos días previos al partido y durante el partido previo a que salieran las dólares resoluciones fueron llamados muchos de los grandes operadores y estos grandes operadores cuando fueron a hacer la consulta a sus casas matrices en el exterior le dijeron no, no ya empezamos el vuelo a la calidad tengamos en cuenta esto para evitar inclusive pensar que esto se trata de una casualidad acá hay causalidades y estas causalidades a esta altura a mí me hacen pensar casi en un tema de mala praxis claro porque aparte no es la primera vez que nos ocurre es decir esto es recurrente recurrente todas las elecciones Mario elecciones de medio término y mucho más elecciones presidenciales así es pero las elecciones de medio término también ¿por qué? porque si a vos todos los días te están diciendo de que estás a seis votos de Venezuela o que si gane o pierda lo que sea van a ir por más o te generan una sensación de angustia de que lo que viene siempre va a ser peor que no vas a llegar a un acuerdo con el fondo que vas a tener dificultades y vas a entrar en default vos decís me preservo como reserva de valor e instalarme en monedas duras como se dice yo en cambio paradójicamente vengo escuchando de que se han dado algunos adelantos en la charla a mi juicio fue una delegación demasiado numerosa la que viajó a Venecia y en Venecia me recibió Yellen digo como ministro me recibió Yellen que me venía gambeteando es difícil que te gambeteen en Venecia pero allí fueron contundentes Estados Unidos por primera vez dijo nosotros no vamos a empujar a Argentina al abismo pero la vamos a ayudar cuando presenten un programa sustentable que diga explícitamente de que manera van a anclar el dólar y van a frenar la devaluación y van a tratar de contener la inflación y además queremos que ese programa esté avalado y acordado por el fondo es la primera vez que los Estados Unidos lo dicen de manera tan contundente y creo que esta vez en este caso la Cancillería o mejor dicho los pasos que ha venido dando la Cancillería en el último tiempo algo tienen que ver ahora la pregunta se cae de cajón ¿por qué la Argentina el equipo económico no elaboran un plan se discute un plan incluso se convoca para señalar a ver si alguien tiene observaciones aunque el gobierno tiene que definir un plan te interrumpo ¿cómo es eso? te interrumpo primero vos tenés respuestas a la carta tenés respuestas el presidente de la nación dice no nos gusta tener un plan el ministro dice tenemos un plan y el plan es el presupuesto el presupuesto y la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca dice tenemos un plan lo que pasa es que el plan que tenemos no les gusta bueno o sea tenés todas las respuestas que vos quieras la verdad de la milanesa es que el instituto patria ha resuelto que no va a haber plan porque no podés decir un plan antes de las elecciones tienen miedo de explicitar que los acuerdos que hay que lograr tienen que ser logrado con el control del fondo monetario que no van a lograr más tiempo del que están pidiendo acá se está negociando un plan de facilidades extendidas ¿no es cierto? que va a durar 10 años como lo dice claramente la carta del fondo ¿no? por lo tanto todos estos reclamos que en los cuales muchas veces parecemos considerándonos en el centro del mundo corren solo para la fantasía electoral en realidad no se quiere decir algo que ya ha ocurrido fíjate vos Mario lo que ha pasado en noviembre del año pasado la señora vicepresidenta dijo en La Plata a partir de comienzos de año este año que viene salarios y jubilaciones tienen que superar a tarifas y a precios está ocurriendo al revés hasta ahora no está ocurriendo ahora yo le digo a algunos amigos quédense tranquilos porque a partir de ahora todos los días va a haber una medida que permita decir que le estamos poniendo dinero en el bolsillo a los argentinos como dice la frase hecha ¿no es cierto? y esto ya ha empezado a ocurrir es notorio de que sale el tema de los jubilados sale este tema de jubilación por hijos por la cantidad de hijos todas medidas sociales absolutamente interesantes y seguramente van hoy salieron apoyos a las empresas que de turismo que no tengan trabajo en este tiempo por el cierre y por la pandemia pero paradójicamente si uno lo mira no colocaron una línea en el presupuesto actual una línea en el presupuesto actual por si venía una segunda ola como la que estamos viviendo y algo más grave mientras en el presupuesto dijimos y muchos no creíamos que se iba a lograr que íbamos a tener un déficit fiscal del 4.5 del PBI estamos teniendo un déficit que no llega al 3 2.8 con lo cual claramente queda acá palmariamente dibujado de que el achique es muy fuerte el ajuste es muy fuerte y que esto se está pagando desde salario y desde jubilaciones fundamentalmente así es estamos en medio de un ajuste ahora el otro problema que yo veo en la dirigencia política es que si vas a hacer un ajuste decirle al pueblo por qué vas a hacer un ajuste por supuesto decirle al pueblo cómo se van a repartir las cargas decirle al pueblo cuánto tiempo va a durar convocá a la oposición a hacer un acuerdo porque el ajuste es inevitable y el ajuste no puede seguir descargándose sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad porque estos ya no tienen margen para ajustar y este ocultamiento da la impresión de que ha transformado a la política en una caja negra donde en definitiva no emite ninguna señal clara ni para el pueblo ni para los actores económicos por tanto todo el mundo se preserva en la coyuntura pero no planifica el Estado no planifican las empresas las familias no saben qué hacer se han endeudado este es el peor de los mundos yo coincido totalmente contigo lo único que te agregaría es lo siguiente empezaste diciendo si quieren decir que va a haber un ajuste no quieren reconocer que está habiendo un ajuste no quieren reconocer que un ajuste de esta naturaleza creo que desde las épocas de la dictadura militar no se vivía una situación con este nivel numéricamente digo de achicamiento del gasto público bajar del 5,4 que ya se consideraba difícil al menos del 3 al 2,8 esto no tiene muchos antecedentes en las finanzas públicas de Argentina el segundo elemento es algo que también lo hemos hablado contigo en un año electoral todo lo que hagas o dejes de hacer desde el oficialismo desde la oposición desde los factores de poder de cualquier sector dirigente que mires tenés que mirarlo exclusivamente bajo la óptica electoral lamentablemente porque este era un año y estamos viviendo unas circunstancias tan inéditas con el tema de la pandemia no es cierto y las necesidades de reaccionar que hubiera obligado a esto que vos bien decías al final de tu parlamento recién que es un acuerdo político económico y social que diga señores estamos viviendo una situación de emergencia de que manera todo podemos aportar con sensatez con responsabilidad y hasta con patriotismo diría yo para tratar de encontrar un mecanismo que por lo menos por lo menos reduzca los daños y de algún grado de esperanza a los que más están sufriendo que por supuesto como siempre son los desposeídos así es bueno te hago la última pregunta que más o menos la venís contestando pero como ves la performance del presidente Alberto Fernández en el marco de una situación en la cual da la apariencia que solo pierde poder y no logra capitalizar absolutamente nada como lo como lo estás viendo es casi la pregunta que le hizo Yellen al ministro en su reunión en Venecia ¿no? ¿cómo ve al gobierno? yo te diría que al gobierno se lo ve mal creo que a esta altura muchísima gente que aunque no lo hubiera votado se logró crear una expectativa favorable todo ese inicio donde parecía que había un liderazgo notorio cuando aparecían juntos el gobernador de la provincia de Buenos Aires el gobernador de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno y el presidente dando una imagen de responsabilidad de trabajar codo a codo etcétera y demás se fue diluyendo se fue diluyendo por una cantidad de hechos que uno puede empezar a decir que se yo el primero el vacunatorio VIP pero el segundo Vicentín el tercero el manotazo a la hidrovía el cuarto esto que estamos viendo ahora los números lo que le está pasando a la gente etcétera 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 las vacunas que no llegan la falta de vacuna los números que se habían dicho haber llegado a los 100.000 muertos la gestión de la pandemia desde sus dos aspectos desde el aspecto sanitario y desde el aspecto económico es decir todos elementos que por supuesto tampoco hay que diríamos sorprenderse mucho todos los oficialismos en el mundo que han tenido que llevar adelante este tiempo me parece están sufriendo derrotas así que por eso no casualmente se está intentando mirar y muchos gobernadores lo están haciendo de manera inteligente y por eso han adelantado sus elecciones están tratando de que se mide administraciones locales y no que esto sea mirado como un plebiscito sobre el gobierno y su gestión y me parece que bueno el plebiscito si es mirado desde la perspectiva nacional a mi juicio ya está perdido si luego miramos que pasa provincia por provincia es posible que podamos tener una mirada un poco más discriminada y que se acerque más o que se ajuste más a las realidades que a nivel local se fueron viviendo que por supuesto no han sido homogéneas claro pero podríamos recomendarle a alguien que compre una vela para que la estabilidad institucional de la Argentina continúe más allá de cualquier resultado yo estoy seguro que no solo va a continuar sino que este año en estos días que se están cumpliendo 40 años de la multipartidaria donde vos encontrabas gente que hoy extrañás digo desde Perón Balvinos Caralende Alicia Moró de Justo este qué sé yo Horacio Sueldo cualquiera de ellos que se sentaron en una mesa y dijeron nunca más dictadura vamos a hacer una convocatoria a todo el pueblo para precisamente arrancar las elecciones que por supuesto ya venían abriéndose este tema a partir de la derrota de Malvinas pero institucionalizaron esa mesa el pobre en Balvin murió ese mismo año nos dejó esto como herencia pero permitió pavimentar un camino ¿no es cierto? para recuperar la democracia para todos los tiempos como hubiera dicho Balvin y a su vez permitió que en el 83 ese ese camino pavimentado de unidad nacional es el que le permitió a Raúl Alfonsín llegar al gobierno con muchos votos por supuesto no radicales así es bueno Miguel te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido en el día de hoy y lógicamente vamos a seguir charlando porque la dinámica política empieza a desplazar a otros temas lógicamente que estuvimos un año y pico sometidos simplemente al tema del COVID a la crisis sanitaria y ahora ya a menos de 60 días de las PASO entiendo que te vamos a tener que convocar nuevamente así que por ahora te mando un fuerte abrazo que pases un lindo fin de semana y pronto nos estamos comunicando un gran abrazo Mario y que logres rápidamente ir resolviendo todos esos temitas que se han originado a partir de los que te burgas te mando un abrazo un abrazo gracias bueno ustedes lo han escuchado Miguel Ponce un ingeniero muy formado muy conocedor del mundo de la política del mundo de la economía del comercio exterior argentino en el siglo XXI que nos ha pintado un panorama un panorama no solo adentro del radicalismo sino un panorama en general da la impresión que la dirigencia política argentina no ha podido todavía calibrar que cuando hay un acuerdo en política el pueblo respalda por eso la imagen inicial de que se daba que se daba Alberto Fernández Rodríguez Larreta y Kicillof se sentaban en una mesa para dar consejos que ellos entendían eran los mejores conforme el punto de vista de un conjunto de científicos que asesoraban a estas personas la popularidad se había ido a las nubes lo cierto es que bueno más allá de las consideraciones que podamos tener sobre el tema sanitario que efectivamente era un asunto difícil y que no se llevó bien en la Argentina no se lo llevó nada bien acá tuvimos una mirada crítica y lamentablemente cercenando el debate se nos censuró pero entendiendo entonces que el acuerdo en política es lo que hace que el pueblo se sienta respaldado por sus dirigentes hoy en día frente a la emergencia sanitaria económica social cambiaria fiscal es decir estamos en un marco de una emergencia de seguridad que es lo que les contaba al principio que mejor que hacer una convocatoria para ver si hay por lo menos cuatro o cinco puntos en los cuales se puedan consensuar y no son para los dirigentes esos puntos son para el país son para el pueblo si el pueblo observara eso y si esos puntos fueran razonables con toda seguridad nos podríamos encaminar en la buena dirección pero si todo va a estar teñido por la lucha por el poder si todo va a estar teñido por sacar el mayor número de votos a cualquier precio si todo va a caer bajo el manto de la simulación política es decir no les voy a decir esto porque esto les va a caer antipático les voy a decir que van a aumentar las jubilaciones aunque no lo voy a hacer si todo va a transitar por esos carriles la Argentina va a seguir hundiéndose inexorablemente la sinceridad la honestidad no son cuestiones subjetivas son cuestiones que actúan sobre la realidad si nuestra dirigencia política no sincera no vamos a llegar a ningún lado Alberto Fernández junto con Martín Guzmán están haciendo un ajuste feroz pero como no quieren decir que hacen un ajuste lo terminan haciendo con simulaciones y lo terminan haciendo mal y el ajuste termina cayendo sobre aquellos que no aguantan más entonces es hora de salir de este atolladero y no se sale de aquí por abajo en luchas intestinas de los partidos de la política en general sino que se sale con grandeza poniendo en una mesa que en la cual todos los argentinos puedan estar presentes a través de los medios de comunicación donde cada uno tira las ideas donde se va consensuando las soluciones y donde se terminan en acuerdos grandes acuerdos políticos no para el 21 o 23 sino para los próximos 10, 20 y 30 años bueno vamos a la tanda de la radio y después seguiremos con nuestro amigo Gabriel Colipi bueno seguimos aquí ya estamos de vuelta y vamos a estar hablando con el cacique Gabriel Colipi y más tarde que no lo presenté vamos a estar hablando con Martín Segovia ya lo tuvimos en el programa hace tiempo que es de la fundación nave niñez y adolescencia violentada y excluida la contención y segunda oportunidad para niñez e infancia vulnerada y violentada y finalmente vamos a tener a Laura Deriu en el último tramo del programa que va a estar hablando sobre las megagranjas porcinas es decir este acuerdo que está cerrando el gobierno argentino con China y que es un acuerdo que bueno tiene muchas resistencias porque en realidad el propio cerdo es un vector de transmisión virósica en un momento de pandemia multiplicar las granjas porcinas en la Argentina no parece inteligente ni desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista económico tampoco porque el pasivo que puede quedar en el país es tan grande que en definitiva usted no sabe por qué este sería el camino que nosotros deberíamos seguir si no fuera porque este camino resulta de una dirigencia política que no tiene proyecto entonces los proyectos vienen de afuera y terminamos haciendo los proyectos que quiere el otro no los proyectos que quiero yo es decir que nosotros terminamos en un círculo vicioso donde hacemos el proyecto del otro no satisfacemos las necesidades internas nos vamos hundiendo un poquito más necesitamos entonces hacer algo y entonces otro nos trae otro proyecto y así sucesivamente nos vamos hundiendo sin solución de continuidad no es así como se maneja el país el país debe discutir a dónde quiere ir cómo quiere llegar a ese lugar cuál va a ser el papel de cada uno y entonces entre todos poder realmente orientarnos en una misma dirección y sentido y aunque alguno una minoría vaya en otra dirección y sentido eso no altere el curso de los hechos un país sin proyecto nacional es un país sin futuro un país sin brújula es un país que no sabe dónde está el norte dónde está el sur y cómo encarar su recorrida no es no es ese el no es ese lo que hay que hacer realmente es lamentable no sé si estamos en contacto Leandro no bueno este bueno porque además con motivo de la actividad hoy nos vamos a ir un ratito antes así que no sé cómo vamos a hacer para comprimir todo lo que tenemos que hablar con tanta gente en la segunda hora del programa dado que realmente tenemos curiosidad por una cantidad tan grande de temas que necesitaremos hacer mucho más programa hablar con más gente hablar durante más tiempo yo no sé quién nos aguantaría pero bueno no importa siempre hay quien está allí escuchando y a mí me llegan las las este los comentarios siempre hay alguien que está escuchando y dice pucha aquí se profundizan los temas aquí se avanza un poquito más que en otros lados donde todo es superficial y donde realmente nada nos lleva a ningún lado nada nos lleva a ningún lado porque en definitiva es lo que lo que nos viene sucediendo ya desde hace demasiado tiempo está ocupado bueno este ponemos un tema musical y vemos si me puedo contactar bueno lamentablemente no nos pudimos comunicar como correspondía con el el cacique Gabriel Colipi y lo dejamos para el lunes o nosotros pagamos las deudas lo anunciamos para hoy no pudimos bueno no importa el lunes vamos a pagar esta deuda y vamos a hablar con más tranquilidad de la que teníamos en el día de hoy que realmente las comunicaciones a veces no nos permiten bueno acertar y tener una excelente señal con la cual poder que usted escuche como corresponde el mensaje así que vamos a estar hablando con él sobre la situación sobre todo en el sur argentino en la parte de la Patagonia esa Patagonia que algunos le llamaban desierto pero que en realidad había habitantes y que lo más lógico no era ir a matar a esos habitantes lo más lógico era sentarse a conversar y llegar a pactos y lógicamente hacerlos cumplir los pactos pero no de la forma en que se hizo que son en definitiva son comunidades de pueblos originarios que son compatriotas nuestros que quieren a la Argentina y que si le pasa algo a la Argentina son los que van a estar poniendo el cuerpo junto con nosotros para defender nuestra querida patria entonces hay toda una cantidad de campañas campañas de personas malas de muchas veces campañas financiadas por intereses extranjeros nunca hay que olvidar que personajes que no tienen nada que ver con la Argentina han comprado cantidades enormes de tierra en el sur argentino en otros lugares también pero en el sur particularmente se habla de Benetton teniendo un millón de hectáreas en la Patagonia usted se imagina yendo a Alemania y diciendo yo quiero comprar un millón de hectáreas lo que los alemanes le van a decir a usted yo no sé si le venden un terrenito siquiera siendo extranjero pero un millón de hectáreas ¿verdad? es decir 20.000 hectáreas es la ciudad de Buenos Aires 50 veces la ciudad de Buenos Aires compra Benetton en la Argentina y el país bien gracias nadie dice nada como si eso fuera factible en otros lugares del mundo eso no es factible en ninguna parte porque los pueblos y los gobiernos que representan esos pueblos defienden sus territorios entonces nosotros también tenemos que defender el nuestro Lewis se había quedado con un lago el lago escondido donde no había accesibilidad para la gente usted quería ir allí y lógicamente no lo dejaba pasar ¿quién no lo dejaba pasar? ¿el estado argentino? no la guardia pretoriana de Lewis que es un millonario inglés y que además es un representante de la corona británica un representante de la corona británica que se queda con el lago escondido ahí genera una mansión increíble por su enormidad por su magnitud como si fuera un señor feudal un castillo europeo en la patagonia de la argentina y el señor feudal europeo que no puede tener su feudo en Europa porque el feudalismo terminó en Europa tiene su feudo ¿dónde? en la argentina ¿y qué hacemos los argentinos? bueno el expresidente Mauricio Macri va y veranea en la en la mansión del señor Lewis un verdadero bochorno entonces después algunos dicen no pero ¿por qué Macitelli habla con mapuche que los mapuches son malos? ¿dónde salió que los mapuches son malos? una creación de que los mapuches sí puede puede haber sido un pueblo aguerrido no decimos que no con origen en la araucanía chilena pueblo bravío con un cacique incluso que fue el cacique Lautaro que después de haber sido cobijado por las huestes de los colonizadores se levantó contra estos para la libertad de su pueblo por eso el nombre Lautaro tiene tanta significación allí en Chile sí eran indios bravos no digo que no y bueno que cruzaron la cordillera y que pero pongamos las cosas en su tiempo histórico pongamos las cosas en las circunstancias en las cuales éstas se dieron hoy estamos ya en el siglo XXI la aspiración prácticamente de todos los seres humanos del planeta Tierra es poder vivir vivir bien vivir de la mejor manera posible y de esa manera poder no sólo vivir vivir y convivir vivir y convivir con la naturaleza vivir y convivir con las otras personas vivir y convivir con los animales le paso a Mugarza el nuevo teléfono al cual va a llamar en cuatro minutos para hablar con Martín Segovia estamos en otra en otro momento de evolución de la humanidad a quien quien hoy en día no tiene su mascota y su gatito su perro o lo que fuera o un pájaro y no siente un afecto por él están cambiando los sentimientos está cambiando nuestra propia especie los seres humanos estamos cambiando y estamos cambiando en algún sentido para bien pero no lo hacemos quizás a la velocidad que los tiempos exijan y claro hay ideas que nos metieron desde chicos y parece que hubiera por ejemplo una única cultura esa única cultura no es así hay muchas culturas hay culturas que son milenarias otras seculares otras son culturas recientes y la clave es el multiculturalismo es decir que las diversas culturas puedan convivir entre sí y puedan generar relaciones sinérgicas para que cada una mejore para que cada una no se sienta ya hecha y realizada y muerta porque si está todo terminado está muerta sino que se sienta en evolución permanente y el vínculo con las otras culturas lo que hace es mejorarnos de la misma manera que nos asombraría cuando si nosotros éramos chicos y nos hablaban de una Argentina que fuera plurinacional y nos hubiera sorprendido y hoy lo entendemos mucho mejor y que no es malo eso es al contrario lo que pasa en Bolivia que abrió el camino hacia la comprensión del otro hacia la estima al otro hacia la comprensión de las diferencias y desde esas diferencias potenciarnos entre todos que que mejor que eso para la vida que mejor que encontrar que en la diferencia está la riqueza que en la diferencia está lo que yo puedo aprender del otro y lo que el otro puede aprender de mí y hacerlo de esa manera no como la eliminación del otro no en la dialéctica destructiva del otro sino en la cooperación de beneficio mutuo para los dos para los dos o para los muchos porque en realidad hoy al existir esta esta el reconocimiento de múltiples culturas podemos abrevar en cada una de ellas y extraer de ellas muchas cosas que sean buenas para la humanidad buenas para nuestro país buenas para nuestra familia buenas para nuestro barrio o para nosotros mismos esta cultura que en realidad es es la que logra el hombre a partir del momento en que rompe el aldeísmo feudal el aldeísmo que ataba a las personas al mismo lugar y no tenía comunicación con otros lugares y que cuando encontraba al distinto no encontraba otras maneras de relacionarse con el distinto que no fuera por la guerra por la sumisión del otro por la esclavización del otro bueno eso es un tiempo superado felizmente estamos en una nueva etapa y en esa nueva etapa tenemos que crear el mundo nuevo y en ese mundo nuevo todos los mundos todas las culturas todas las naciones todas las personas todos los seres vivos tienen que caber y esto es el gran desafío porque nosotros como seres humanos lo que hemos hecho es seguir el camino distinto el camino hegemónico el camino de dominación el camino del alfa macho que todo lo destruye el camino de Atila que por donde pasaba no crecía nada y efectivamente por donde pasa el sistema productivo que hemos creado y que ha generado maravillas extraordinarias pero es un sistema productivo tan destructivo que por donde pasa da la impresión de que ya nada nace y que hay que esperar mucho tiempo para que la naturaleza vuelva a resurgir entonces no tenemos un camino más que interesante por delante un camino a recorrer y por eso también nosotros aprovechamos para hablar con nuestros caciques los caciques que habitan en nuestro territorio con representantes de nuestros pueblos originarios porque creemos que ahí hay una buena parte de la cultura con la cual nos vamos a proyectar al futuro ese respeto por el otro ese respeto por la montaña por los lagos por los bosques creo que es una nueva cultura ya estamos en contacto con nuestro amigo Martín Segovia Martín muy buenas tardes buenas tardes como está usted un gusto escucharlos a todos y a la audiencia un saludo muy especial bueno Martín vos has creado una fundación que se llama NAVE Niñez y Adolescencia Violentada y Excluida contanos un poco de qué se trata esta fundación bien es una fundación que está generada a partir de una necesidad que es paradigmática diría yo porque porque ha producido desmanes inmersos en una cantidad de chicos y adolescentes que no han tenido el acceso el acceso a una atención acorde no se refiere a dos sobre todo a dos poblaciones a dos poblaciones puntuales una es la de los niños y adolescentes que han sufrido violencia o algún tipo de desman en cuanto a violencia física sexual o psicológica o o si no la de la población de adolescentes habitualmente adolescentes que están en conflicto con la ley penal claro unos y otros y unos y otros niños niñas y adolescentes tienen un rasgo que les es común en la mayoría de los casos y aquí vuelco a la experiencia de de 35 años de psiquiatría infarto juvenil con 16 años de de médico forense de la justicia nacional a cargo del área de psiquiatría infarto juvenil del cuerpo médico forense en en toda esa cantidad de años lo que yo he constatado es que no es no es cualitativa la diferencia entre un niño que sufre violencia y un niño que después replica eventualmente la violencia en terceras personas claro sustancialmente la única diferencia que hay entre uno y otros infantes y adolescentes es la que se relaciona con que unos han internalizado su malestar lo han transformado en un padecimiento subjetivo habitualmente silencioso y silenciado y otros aunque también silencian su malestar no lo expresan en algún modo de pedido de ayuda o de tramitación de la angustia a través de un reclamo de atención si expresan ese malestar externalizándolo esto es a través de eventos que pueden ser considerados por el sistema penal como delictivos pero en realidad se trata de dos poblaciones que suelen tener un historial muy importante de eventos disruptivos en términos de lo que se conoce como trauma mental complejo y vos sentís que el estado atiende esta situación de niños y adolescentes en estas situaciones lo hace en forma suficiente porque vos tenés la iniciativa de crear esta fundación no mira Mario justamente esta mañana estuve reunido con referentes de la ciudad de Buenos Aires a cargo de niñez y adolescencia en la ciudad de Buenos Aires vengo contratativas muy importantes con la justicia nacional a través de la asociación de magistrados de la justicia nacional hay un denominador común en la percepción de la problemática que es que estos dos grupos de chicos y adolescentes que acabo de mencionar están totalmente por fuera del sistema no solamente educativo sino también del sistema de salud de atención de sus necesidades básicas habitualmente vienen de historiales fuertemente asociados con la carencia también con la violencia con haber sido víctimas de violencia aún más allá de que después la repliquen en terceras personas o no pero en definitiva de lo que se trata es de un historial que no es motivo ni siquiera de una atención primaria de parte de los efectores de atención primaria que tendrían que operar a nivel de políticas públicas de salud tampoco son motivos de una atención secundaria a través de un diagnóstico y tratamiento precoz en los dispositivos de salud mental digamos así obrantes en la comunidad digamos hospitales o comunidades o salas de atención de salud mental y y los dispositivos de atención terciaria que son los que atienden la rehabilitación llámese comunidades terapéuticas y demás este obran una vez que que la situación ya digamos así que la sangre ha llegado al río que la situación es difícilmente reversible y por eso este la verdad que son 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 todos casos de una terrible re-victimización de la infancia más allá de lo declamatorio que sea hablar de los derechos del niño de digamos así de todos los los articulados legales que hay en relación con la protección de derechos lo cual termina siendo toda una farsa ¿no es cierto? al lado de esta carencia y esta dejadez de esta niñez ahora ¿cómo estás viendo vos? después voy a retomar el tema de la fundación pero ¿cómo estás viendo vos este incremento increíble donde niños y adolescentes se hunden en la pobreza en el gran Buenos Aires alcanzando cifras del 70% ¿cómo se refleja eso ahora y en el futuro? a ver esto lo que habla es de un hecho que es monstruosamente grave desde el punto de vista de las instituciones públicas y también no gubernamentales que atienden la problemática que es que efectivamente atrás de la pobreza atrás de la indigencia más que de la pobreza o sea del grado digamos así de promiscuidad de indefensión a nivel de la satisfacción de necesidades básicas se replican y y hacen una escalada una sucesión de de hechos que que profundizan ese estado de injusticia estructural y de violencia que se asocian ya no con con carencias materiales sino con carencias del tenor de de los recursos subjetivos de afrontamiento del conflicto del malestar del tenor de del aplanamiento y y de la marginalidad educativa en cuanto al acceso a a poder eh eh cultivar eh las alternativas eh vocacionales ¿no es cierto? de un sujeto y por lo tanto de la misma forma eh eh asociadas con con la pérdida y el quedar por fuera del mercado laboral ¿no es cierto? porque en ese contexto es imposible que estos niños y adolescentes puedan proyectarse eh en un en una en una sociedad que los incluya que que les dé pertenencia ¿no es cierto? este un poco lo de Tevez no sé si recordarán cuando él dijo esa expresión tan fuerte que es que debió hacer por el fútbol él hubiese terminado en la cárcel o en el cementerio ¿no es cierto? Tremendo bueno es es una realidad terrible pero pero realmente es la que les espera a estos chicos ¿no es cierto? y lo terrible es que la sociedad de los adultos con mucha facilidad les baja el pulgar y clama porque se baje de la edad de imputabilidad este cuando en realidad la misma el mismo concepto de lo de lo de lo ilícito y de lo ilícito que tiene un chico de 15 años es es el que puede llegar a tener un chico de 5 años entonces yo preguntaría hasta donde se quiere bajar la edad de imputabilidad con ese criterio un chico de 5 años también tiene el criterio de lo lícito y de lo ilícito ¿no es cierto? entonces ¿de qué se trata bajar la edad de imputabilidad? ¿no es cierto? por eso creo que el grado de victimización que sufre esta población es feroz ahora un chico claro es difícil porque la magnitud del tema no estamos hablando de qué sé yo un número pequeño de niños que están en una situación así un chico reacciona y entra digamos a delinquir ¿no? bueno es triste a mí el otro día me parece que eran pibes un poquito más grandes pero entre 5 me robaron me apuntaron y me robaron el auto y la situación es dura pero bueno pasó felizmente estoy acá para contarla ¿se recuperan estos chicos una vez que el sistema logra capturarlos? porque realmente capturarlos enviarlos a la cárcel y volverlos a sacar a la calle sin futuro sin trabajo sin estímulo para hacer una vida distinta es haber perfeccionado a ellos en el delito y no haber resuelto el problema sí acepto que es una situación absolutamente dramática porque porque es cierto que generan un escenario de exposición a a un riesgo no solamente para sí sino también para terceras personas que bueno como te pasó a vos que que se tiene que hacer cargo de la violencia que estos chicos replican siendo que no fueron no tuvieron ninguna responsabilidad en generar esa violencia sobre ellos sin embargo la violencia se desata como pasa casi como como con la psicosis no se desata sobre el que no tiene nada que ver pero bueno este así es la mente humana este llega el momento de 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 replicar la violencia no 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 mide a quién ni 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 el cómo ni la forma este no no es este una reparación ni siquiera este que tenga que ver con con un resarcimiento sobre la persona que que los violentó sino que es una violencia inespecífica e indiscriminada esto es lo que la hace tan antipática si se quiere a esta violencia porque vamos a poner el caso este si 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 una mujer que sufre violencia de género de llegado al caso este toma represalias ansias sangrientas contra el ofensor bueno hay una mirada más comprensiva sobre el hecho este desde el punto de vista de un resarcimiento pero esta violencia es verdad que que tiene esta connotación de injusta porque es una violencia que cae sobre sobre el inocente no es cierto bueno yendo a la pregunta Mario me parece que ya lo decía Winnicott un psicoanalista inglés que trabajó mucho en la temática en los chicos de la posguerra de la possegunda guerra mundial si se supera la edad adolescente difícilmente sean recuperables es muy difícil pensar en una vuelta atrás en los adultos que ya tienen están estructurados con esta modalidad violenta en los vínculos y y si son adolescentes yo he trabajado mucho con adolescentes en conflicto con la ley penal también acepto que son pocos los adolescentes que pueden llegar a a pensar o a posicionarse en un camino alternativo a la violencia sin embargo así sea un adolescente en 10 que que logra reposicionarse bueno se justifica el esfuerzo ¿no es cierto? claro yo sé que hay otros 9 que seguirán en la misma situación justamente estos días me está pasando un pibe con el que estableció un vínculo fenomenalmente positivo que llegó a la mayoría de edad ya había cometido un homicidio a los 15 años llegó a los 16 años y por un hecho menor o de menor escala respecto a un homicidio fue detenido ahora cumplió 18 y está siendo juzgado y le cae todo el peso del hecho que cometió a los 15 años y la fiscalía está pidiendo 14 años de prisión y uno piensa claro la sociedad tarde o temprano o la sociedad a través de la justicia digamos tarde o temprano busca la represalia sobre la conducta cometida cuando era no punible este chico si termina 14 años preso si efectivamente va a salir con 32 años 33 años o 30 va a salir sin otra posibilidad que seguir delinquiendo qué alternativa le va a ofrecer la cárcel más que volver a la misma senda no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir llamemos así porque la sociedad no le ofrece posibilidades de supervivencia no se las ofrece a la persona que no ha cometido ese tipo de desmanes cuanto menos al que sale de estar 15 años preso ¿no es cierto? qué situación y aparte claro con esos antecedentes tampoco va a lograr que alguien le abra la fuente de trabajo absolutamente ni que hablar peor todavía ¿cómo ves al sistema educativo actuando en esta circunstancia? ¿lo ves? ¿o cómo debería actuar el sistema educativo? porque evidentemente en estos momentos encima todo agravado por la pandemia que ha desarticulado en gran medida el sistema educativo ¿cómo crees que debería actuar el sistema educativo respecto de estas inconductas de estos chicos? Sí, a ver yo no pondría tanto el acento sobre el sistema educativo Mario porque yo entiendo que los docentes ya mucho tienen con la función específica que es la educación y pensar en que el sistema educativo tendría que tener una función que sí le compete a salud mental ¿no? que es la de la de la atención primaria la que nombrabas hace un rato ¿no es cierto? y la de la detección precoz y el diagnóstico y tratamiento precoz la atención secundaria sería ya demasiado pero sí creo que sí esto Mario yo lo que propondría y es lo que estoy tratando de generar con la Fundación Nave a través de la justicia y a través de la reunión que tuve hoy con la Ciudad de Buenos Aires y con los directivos de niñez y adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires por lo que yo apostaría muchas fichas es por la intersectorialidad es decir porque el sistema educativo esté asistido por el sistema de salud mental y de políticas públicas de salud mental y que en todo caso así como como de golpe no sé para dar un ejemplo ¿no? cuando llega el momento de atender a las niñas que están por ser señoritas hay cursos y hay personas que salen que por fuera del sistema educativo les da algún tipo de apoyatura a lo que está por venir en su transformación puderal de la misma forma que haya referentes del sistema de salud mental de atención primaria que pueden intervenir en la escuela como efectores de salud mental sin ser terapeutas por supuesto respecto a los grupos de niños a los niños que ya empiezan a perfilarse con problemáticas del orden de la transmisión a la norma o del orden de la agresión o del orden de comportamientos del orden del actinado del pasaje al acto o sea comportamientos que pueden llegar a tildarse de violentos digamos ¿no? desde la mirada social claro bueno te voy a hacer la última pregunta por razones de tiempo que tiene que ver con la infraestructura Miriam Guevara te manda lógicamente saludos y creo que también está colaborando para que la fundación pueda desenvolverse yo creo que la fundación por eso te vamos a volver a convocar tiene dos niveles muy claros uno es el nivel operativo pero otro es el nivel pedagógico que vos estás desatando con tus conocimientos como profesional y por tu acción en la práctica entonces esta pedagogía es lo que nosotros tratamos de difundir pero y lo vamos a seguir haciendo pero contanos un poquito la infraestructura con la que cuenta la fundación NAVE y cuáles son las tareas concretas que ustedes desarrollan en esa infraestructura si la infraestructura tiene dos puntos de anclaje que yo lo llamo así porque son solamente esos puntos de anclaje que son dos dispositivos físicos uno es la la casa que está ubicada en Parque Chacabuco una casa de dos plantas que permite contar con cerca de ocho consultorios y dos uno en planta baja y otro en planta alta una terraza cerrada perimetralmente que permitiría actividades recreativas y después tiene tres consultorios próximos a la zona de tribunales con la idea de que funcionen al modo de un triage o de de un diagnóstico preliminar para problemáticas que de chicos o adolescentes que salen del ámbito tribunalicio y que necesitan claramente de atención en su salud mental y no están en condiciones de estar empezar a a deambular por los hospitales de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires buscando una sesión una atención que habitualmente está para dentro de los tres meses y siempre de una forma poco especializada en la problemática de ellos entonces la propuesta es como niveles de anclaje estos dos lugares uno próximo a tribunales y el otro próximo a barrios vulnerables o populares que está en el parque Chacabuco cerca del Bajo Flores y después desde allí desde ese punto de anclaje hay dos como extensiones o proyecciones de la fundación uno hacia lo jurídico o hacia tribunales para trabajar en forma de tenor transicional o a través de de una intersectorialidad jurídico clínico social pero desde lo jurídico a lo clínico social y la otra la otra proyección es hacia lo territorial o sea con un trabajo de atención primaria o favoreciendo a través del conocimiento que se tiene de las problemáticas una vez que que se complejizan favoreciendo recursos y políticas de atención primaria en la comunidad y ahí es donde viene un poco lo que comentaba recién ayudando a los docentes cuando están situaciones que se hacen no manejables por la educación ayudando bueno en ámbitos no sé eclesiales parroquias sinagogas comunidades religiosas las que fuesen clubes ámbitos deportivos recreativos la familia la comunidad el lugar mismo donde viven los chicos y adolescentes estar allí como un espacio de detección precoz y también de promoción de la salud desde esas dos proyecciones el trabajo en el nivel de anclaje que son estos dos ámbitos que comenté recién consistiría en una terapia individual terapia familiar terapia grupal y eventualmente también en actividades recreativas y socioeducativas a través de operadores que trabajen más desde el área socioeducativa o sociolaboral con la posibilidad a través de una cocina industrial también de ofrecer que estos espacios y estas actividades estén acompañadas por un buen nivel de alimentación con un nutricionista por medio que también les enseña a comer sanamente a los chicos y a sus familias a sus padres a sus madres y padres bueno martín doy fe que sos una persona fuera de serie un ser humano fuera de serie que lo que estás haciendo es de una grandeza extraordinaria que ojalá hubiera muchos martín segovia en la argentina y bueno hoy nos quedamos sin tiempo pero pronto volvemos a charlar para ver como sigue esto en un contexto histórico social realmente decadente como el que estamos viviendo en la argentina absolutamente sí sí mario me siento muy honrado por la invitación y me encantaría volver a participar de tus tan interesantes programas sí bueno muchísimas gracias y bueno si pasa la pandemia en algún momento también te podés venir aquí a la radio mientras tanto usamos el medio telefónico bueno te mando un fuerte abrazo gracias mario un abrazo grande chao chao bueno hemos hablado con el doctor martín segovia eh eh ustedes lo han escuchado realmente eh es emocionante lo que hace eh alguna gente en pos de los otros no que calidad humana para entregar eh patrimonio como ha entregado el enorme patrimonio que lo ha puesto al servicio de una causa tan humana como es este tratar de darle una segunda oportunidad a chicos que en realidad nacen víctimas se desarrollan víctimas y lógicamente se transforman en victimarios creo que estamos con Laura de Riu Laura muy buenas tardes hola mario como te va ya partiendo como me voy como te va como te va ya date ya entonces yo voy a decir que vos vas a hablar sobre eh el gobierno está cerrando un acuerdo con china eh para instalar mega granjas porcinas en la argentina y vos te preguntás si son pandemias for export te dejo te dejo el título y me despido aunque al despedirme eh también me despido para los oyentes hasta el día lunes a las 12 del mediodía aquí por Radio de la Luna AM 1140 te comento que voy a seguir escuchándote en el trayecto que tengo por delante porque salgo con un coche que no es el mío porque me lo robaron eh y eh tengo la posibilidad de escucharte todo este tiempo no te robo más minutos ni segundos y te dejo dejamos el cierre del programa a cargo de Laura Deriu bueno muy bien Mario bueno continúo entonces con lo que recién claramente adelantaba Mario eh bueno esta es una noticia que trascendió a través de un informe que sale en medios periodísticos ámbito y el cronista ahora eh la nota es muy muy específica es muy clara y avanza y directamente dice que el gobierno argentino avanzó en un memorándum de entendimiento con China ¿para qué? para que China traiga a la Argentina sus megagranjas de producción porcina megagranjas imaginémonos que son eh naves con 12.500 madres cada una imaginemos que hay muchas ciudades pueblos en el interior que tienen menos de esa cantidad de personas así que imaginémonos lo que esto significa eh para desarrollar acá eh carne porcina y llevársela después a su país porque hay un sector un sector de de China que se se le ha este que quiere comer carne que quiere consumir carne de cerdo y otros tipos y bueno entonces hay que hacerlo y ellos tuvieron hace poco un pequeño problema no muy grande que es la aparición de una enfermedad la peste porcina africana por la cual eh arrasaron aniquilaron a todo su plantel o gran parte de su plantel de cerdos de la manera más brutal inhumana y horrorosa que ustedes se puedan imaginar eh bueno esa fue la solución porque los chinos en ese sentido no van a andar con ningún tipo de contemplación ni ninguna sensibilidad hacia el mundo animal eh veíamos cómo funcionan los mercados de animales silvestres cuando surgió este tema de el COVID y la cepa de Wuhan bueno a raíz de esa gran matanza entonces se quedaron sin planteles se quedaron sin madres y como acá es una tierra fértil para hacer todo tipo de negocios eh parece ser que van a avanzar en un proyecto que será justamente en plena pandemia ustedes fíjense lo que pasa sale esta nota del periodista un periodista del diario El Cronista eh donde da detalles de este memorándum y de este acuerdo ahora inmediatamente sale la cancillería con un tweet a desmentir al periodista y a decir que no que en realidad no es así que esto es falso a todo esto el periodista responde y ratifica todo lo publicado evidentemente tenía información muy pero muy precisa porque si no porque habla de detalles y ustedes pueden googlear la nota pongan cronista proyecto eh granjas porcinas con china bueno y ahí le van a salir incluso los detalles numéricos de cuantas toneladas de carne por año de cuantas madres y de cuantas granjas esto se da en un contexto siempre del doble discurso ¿no? porque por un lado se suscriben acuerdos acuerdos eh y como por ejemplo el acuerdo de París eh se hace una ley que se se apoya todo lo que allí se plantea en reducción de las emisiones pero lo que hace argentino es todo lo contrario o sea apuesta a producciones y a proyectos que justamente no solo son peligrosos como potencial pandémico y ahora vamos a detallar por qué sino que también son nocivos para el ambiente y para el planeta y para la tierra pero volviendo a este tema de los cerdos ¿por qué se habla de potencial pandémico? bueno un detalle no menor todos se recuerdan de la gripe porcina ¿no es cierto? año 2009 se adelantaron las vacaciones de julio mucha gente también enferma esta era una enfermedad H1N1 que afectaba más a los más jóvenes a los más niños que a los más adultos no era el virus este ARR de coronavirus eran otros virus virus influenza pero surge una epidemia una pandemia en relación a este a este tipo de salto porque esto se produce a través de saltos de enfermedades de los animales hacia las personas o puede ser al revés también que en los últimos en las últimas décadas se han multiplicado por 300 hay un montón de nuevas enfermedades que han saltado de los animales al hombre pero justamente por esa pésima relación que tiene el hombre el ser humano con el mundo natural porque avanza sobre sus casas sobre sus territorios sobre sus montes su selva sobre su bosque y va depredando y destruyendo y de esa manera de esa manera se van produciendo saltos de los animales al hombre o viceversa en el caso de acuérdense la gripe aviar salto de las aves al hombre la gripe porcina en el caso de la gripe porcina hay un detalle no menor nosotros tenemos mucha afinidad y mucha compatibilidad con los cerdos aunque no nos parezca los cerdos tienen receptores para nuestros virus para los virus humanos esto que quiere decir que nosotros podemos enfermar a un cerdo y esto lejos de ser una hipótesis es un hecho real que sucedió aquí en la Argentina y en una ciudad cerca de Buenos Aires San Andrés de Giles donde había un criadero de más de 400 madres no eran muchas imagínense lo que decíamos al principio acaban de nacer naves de 25.000 madres perdón de 12.000 madres este criadero donde había bioseguridad obviamente no habían ingresado animales de afuera de golpe aparece un brote de gripe porcina entonces ¿qué pasó? ¿de dónde vino? bueno llaman a los especialistas a académicos médicos veterinarios investigadores patólogos para que estudien in situ el problema bueno ¿cuál es la conclusión a la que llegan estos investigadores y de hecho publican un trabajo científico en donde está detallado por qué presumen que sucedió eso? la conclusión es que los humanos enfermaron a los cerdos y no al revés y no al revés entonces imaginémonos que los cerdos tienen de por sí enfermedades coronavirus hay un complejo de enfermedades respiratorias en los cerdos que se produce justamente por coronavirus no este pero otros pero con esa característica de nosotros poder enfermar a los cerdos y viceversa justamente por eso se habla del enorme potencial pandémico que tienen estas granjas y qué hace China bueno se saca este problema de encima externaliza este riesgo que no sólo es potencial es real insisto está comprobado que nosotros también infectamos y enfermamos a los cerdos a través de este trabajo científico publicado entonces todos los problemas los dejan acá ellos se llevan el producto final pero no sólo es el tema del potencial pandémico que tienen estas granjas por más que nos hablen y nos recontra hablen de la bioseguridad no es así los animales van a estar en situaciones de estrés permanente son animales que no ven el sol en su vida y que justamente son ultra e hipermedicados para poder hacerles un poco más extensiva la vida para llegar al peso final de faena nada nada más no para que la pasen mejor además esto viene de la mano con el modelo productivo ¿por qué? porque estos animales hay que alimentarlos entonces va a haber que producir mucha más ración ya sabemos todos que somos un país forrajero Argentina no es un país que produce para 400 millones de personas sino para 400 millones de animales en todo caso va a tener que producir más forraje y el forraje la base de la alimentación de los cerrados es el maíz también la soja pero el maíz entonces para esto va a tener que extender aún más la frontera agropecuaria para poder producir y seguir y alimentar también a estos cerdos porque ya hay una gran parte de la producción que se exporta y otra que va al mercado interno y esto que implica la extensión de la frontera agropecuaria bueno lo que ya hemos vivido más desmonte más monocultivo más avance sobre tierras que ya de por sí ya están perjudicadas por un modelo de monocultivo a base de transgénicos y venenos bueno ¿en qué provincias? bueno el presidente se juntó con los ambientalistas que ponían que le llevaron las firmas obviamente para que esto no se realice más de 500.000 firmas hasta el momento juntadas entonces como que se desentendió un poco del problema y le pasó la posta a las provincias entonces ahora no es tanto algo de la nación sino de las provincias ¿y cuáles son las provincias más interesadas? bueno Chaco Capitanich Santa Fe Perotti Entre Ríos Bordet ahora qué casualidad ¿no? son las provincias donde más desastre ambiental y ecocidio se ha llevado adelante bueno de Chaco podemos hablar largo y tendido del desastre que ha hecho la soja reemplazó casi totalmente al cultivo de algodón de la provincia de Entre Ríos podemos decir que gran parte de los casos de enfermedades relacionados con agrotóxicos vienen de la provincia de Entre Ríos y no lo dicen ni los ecologistas ni los ambientalistas ni los veganos ni los hippies verdes no, no, no lo está diciendo la Sociedad Argentina de Pediatría la Sociedad Argentina de Pediatría hace pocos días ha emitido un informe que es lapidario y que realmente nos debería nos debería preocupar a todos esta institución publicó por primera vez un documento donde confirma el impacto del modelo de agronegocio en la salud de los niños las evidencias son contundentes dice la investigación en relación a las enfermedades que producen los agrotóxicos en la salud infantil y no solo en la salud infantil y donde más se ve este impacto justamente es en Entre Ríos entonces la Sociedad Argentina de Pediatría también está hablando de las consecuencias de estos modelos entonces ¿qué estamos esperando? cinco días de duelo por cien mil muertos en la Argentina como consecuencia de COVID y por otro lado se trae las mega gananjas chinas estas están contradiciendo y es tan escandaloso que realmente uno tiene que pensar que hay mucho cinismo en la gente que está gobernando y en la que gobernaba antes también porque si bien es cierto que este proyecto lo aprueba este gobierno no hay ninguna duda de que el anterior también hubiese hecho lo mismo el presidente anterior ante las fumigaciones hablaba de fertilizantes y se enojaba cuando un juez le prohibía a un productor fumigar al lado de una escuela y decía ¿cómo puede ser que no le dejen poner un fertilizante? así que imaginémonos que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor pero vamos a ir cerrando este tema es muy hipócrita plantear una preocupación por la salud humana y por la pandemia y establecer cinco días de luto y por otro lado y bajo cuerda están en este proyecto y ni siquiera asumen que es verdad lo que publicó el periodista salen a decir que no que es mentira que no es así tratan de de enmascararlo cosa de que la sociedad en su conjunto como reaccionó el año pasado y el anterior no lo vuelva a hacer no quieren gente en las calles evidentemente pero tienen que saber que este ecocidio y esta exposición a la cual quieren someter a aquellos que después dicen defender o cuidar su salud la sociedad no se lo va a permitir porque sabemos que estamos ante una situación extrema no solo a nivel local sino a nivel mundial y cualquier paso en falso cualquier macana que se sigan mandando en estos aspectos implica que vamos a hipotecar aún más el futuro de nuestros hijos y voy a cerrar con algo que acabo de ver y me sorprende la señora expresidente hablando por el tema memorándum pero no con los chinos el de Irán y decir que ella está preocupada por el futuro de sus nietos en un actin realmente conmovedor bueno si se preocupa por el futuro de sus nietos entonces de un paso a un costado porque todo este desastre lo han hecho las generaciones como la de ella y los que la han sucedido que nos han llevado a una situación extrema ellos de esto no saben nada no entienden nada y evidentemente quieren seguir en la misma línea de terricidio y ecocidio en la cual nos quieren seguir embarcando es tiempo de otras cabezas es tiempo de los jóvenes y es tiempo de los que realmente quieran tratar de frenar este desastre en el cual está hundida o metida toda la humanidad y todo el planeta si no veamos lo que está pasando en Europa con la crisis climática especialmente en Alemania bueno para cerrar quería decir esto y muchas gracias a todos por acompañarnos y será entonces hasta el próximo viernes como siempre en la brújula y en la luna que está pasando y en la brújula